hola amigos de youtube soy buenante en 80 y bueno estamos aquí en fishing bar 7 vamos a darle caña a este juego así que os digo que ya tengo ya el barco este de los cangrejos lo está probando para ver cómo cómo se pesca con el tema de la cesta y todo esto así vamos a hacer una cosa porque necesito tenía contratado sin gente pero voy a voy a ver los que tengo por aquí porque está mirando pero lo único que encuentro son 3 1 2 y 3 y y esté recogiendo cangre a veces voy por tiene trampa un día clasificación un 7 grúa donde está grúa 18 pasa que tiene poca resistencia pero es que lo tengo que coger estos tres ya lo voy a contratar porque son los únicos que tengo que animar aquí así que bueno con nada vamos a ir a pescar vamos al lío ahora un señor el barquito punto como vemos darle por aquí para el lado la verdad que batemos a pararlo un poco a modarle para tendrá era la misma tecla cual era ahora no me acuerdo yo no me cuide a ver a la zeta y la zeta se está es para echarlo sin lateralmente el barco para que se desplace y bueno pues la verdad es que es que es muy jodido o sea hemos jodido el tema de de coger cangrejo como porque en el en el otro lo hacíamos nosotros y vamos preparándolo y tal pero éste tiene tantísimas redes que poder sea tantísimas sectas de ésta que podemos poner que después que recogerla y hay que colocar barco y como hay que hacer la marea un poquito jodida pues cuesta un huevo cuesta un huevo pero tela venga podamos desplazar ya para ante el barco parece que no se mueve pero si se mueve la vista de dentro de aquí de esto vamos impresionante hay una mesa y todo es madre mía me acabo chalo para el lado había aquí unos binoculares para mirar pero esto para llamar la tripulación para mirar lo de mamá mira que nos vamos a matar la brújula aquí está muy chulo está muy chulo por dentro no lo había visto yo el barco sin por dentro esto es para lo del tema de las luces no no lo había visto ya este barco por dentro está ahora hemos encendido a todas las luces no vamos a quitar ésta ésta vamos a dejar y ésta la quitamos bueno pues vamos a buscar a ver dónde está la zona donde tenemos que ir a coger cangrejo aquí mira aquí hay una zona muy buena cangrejo real si aquí ya pues vamos a aproximarnos aquí vamos a marcarlo y vamos a tirar para allá a ver si nos deja a ver si nos deja perfecto vale yo este juego lo de los viajes sin rápido está no pero yo los quitaría yo lo quitaría porque es que se ata corta la del juego mucho mucho me refiero que está corta a la hora de la tema coger lo que estoy aquí charlando vamos a poner los trabajadores a ver quiero este hombre este hombre cebado de trampa este va a ir por aquí cebar y poner trampa este va aquí esta es cocinado clasificación grúa nada está nada este hombre va aquí a la grúa y lo de ordenar cangrejo no porque no hay nada o sea no hay cangrejo para vamos a ponerlo aquí a ver así sí 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 este tengo que ponerlo aquí es verdad también hay que ponerlo todos los tres hay que poner los tres porque ésta pone las trampas eso pero ésta creo que no se vamos a ordenar ordenar cangrejos no sé si esto mira hace falta otro más puedo poner más aquí no sé si esta chavala esta mujer creo que esta mujer no va a hacer nada aquí pero bueno pero vamos a darle a alternar entre ubicación vamos a ponerle esta para que le vaya poniendo aquí o sea para que vaya poniendo una de ésta la vaya poniendo ahí en medio ahora se la pone ahí vamos a quitar esto para que se ve bien a ver quién es el que curra este hombre esta no bueno pues usted señora vaya a hacer de comer bocadillito para después no es machismo ni nada sino que la cocina es una máquina esta mujer vale ya tenemos puesto una vamos avanzando un poquito yo digo esto es un coñazo de peron peron gordos eh ahora te emociones vas poniendo en plan que guau voy a poner todas las trampas que pueda madre mía vamos a ir poniendo vamos a tirar por aquí de aquí a aquí hasta aquí vale ya te ha puesto una vamos a acelerar ahora nos va a poner hasta que nos salgamos del rango de éste pero no puedo darle tan rápido porque si no hay una velocidad ahí de dos y pico por ahí para que vaya mientras va cogiendo la grúa y todo pero el tío este es un máquina con la grúa ahora veis la va tirando cerquita una al lado de la otra ahí va está bien la velocidad vamos dirección para el punto si veis mientras da tiempo mientras prepara esto vamos a ponernos aquí vamos a salirnos nosotros vamos a verlo por aquí no puede bajar ¿no? o si se escucha la grúa y todo esto que a ver los dormitorios con su portátil y todo madre mía que maravilla de gente tiene que aquí los walkies otro dormitorio y aquí tenemos esto de aquí la salida aquí tenemos otra grúa pero esta es para lo del barco de rescate me imagino este hombre está manejando ¿veis? las cestitas estas ¿qué pasa compañero? bueno compañero soy tu jefe me lo he dicho ahora y bueno tampoco quiero ser jefe malo vamos muy rápido ¿eh? porque está separándose ya vamos a tiempo si si va bien va bien ahí va cogiendo el lago esto esto lo puedo hacer yo si quiero me puedo poner yo allí donde está aquel hombre y se lo voy poniendo aquí a este hombre y este hombre va poniendo la la trampa o sea lo cebando las trampas y hay que estar ahí puesto el cebo ahí y lo vamos echando ahí vamos yo no sé no sé la cantidad o sea la otra vez la otra vez eché muy poca o sea no eché todas y no se me llenó el barco o sea no no llegó a llenarse el barco de cangrejos o sea que creo que podemos echar bastante bueno y además que es aquello son los bidones aquello y que creo que podemos coger y echar un montón de trampas de estas todas las que podamos aunque en este caso creo que no va los bidones va el depósito de abajo los bidones es los cebo que guapo esto sigue me ve esto si me gusta mí del juego no puedo acertar es que no me suicido no no me suicido bueno pues esto ya digo esto es así todo el tiempo está poniendo aquí trampitas yo estoy esperando o sea no ha subido más juego que sea más vídeos de este porque por un muy repetitivo bajo un sitio pone las redes se vuelve más para atrás pim pam así en todo el tiempo y es que es lo mismo una y otra y otra vez y siempre sale más o menos en el mismo sitio del mapa vas por aquí lo vas poniendo o sea muy repetitivo y no hay cosas que sí que a lo mejor el mar está un poco ahí que se mueve demasiado o que yo que se va por lo único raro que me pasa a mí que es que haya venido otro barco y casi me da un golpe y me tiene que echar para el lado porque si no no pero no te da el golpe y no pasa nada porque no no es porque son la guía de bueno la guía es un barco que tiene que ser una ruta predeterminada va a ir dando vueltas y ya está así que ya os digo y después tenemos la cosa de que no hay hay roleo pero en plan sean dimisiones aparte de que tú ve al barco que están por ejemplo tengo que ir a la ruta esta va aquí entrégale al transatlántico este grande que siempre sale por aquí que ahora no está porque no es fecha el transatlántico ve allí entrégale caballa o tal y vas allí y va a velocidad rápida pum se lo entregue tomas por culo después aquí en este lado los descubiertos no me ha dado nada nuevo diferente o sea siempre es lo mismo siempre es lo mismo no se dan misiones de llévale de este puerto de puerto este al otro puerto y así como que no es que no es decir que hoy yo estoy yo con la zeta de sí 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 yo no sé qué me pasan los dientes me tengo un pico un martillazo que será poco me levanto de la siesta que el tema está de eso de que no no tiene un no le veo yo el juego que que tú digas o este este que te engancha por las misiones y por las cosas porque tiene problemas en el barco tal no sé pero por ejemplo los los tripulantes uno se enfada con otro detalle se quiere ir tal como mira veis la de la ballena esa que pasa por ahí o que venga la policía costera yo qué sé tío me estoy inventando cosas no pero yo que se puede pasar o un tiburón no que se te haya enganchado en la red y tienes que ya me está inventando más todavía pero decir que el hecho es eso de que de que ahora va a salir también otro que es de pesca pesca radicaba y si yo es de acordáis del disco berichan es uno que iba también cogiendo cangrejos y va iban cada uno pescando que con un barco y tal pues va a salir ese no es multiplayer pero sí que vamos lo visto en lo de los mismos que han hecho este juego creo que lo van a sacar ellos pero de play way van a salir el juego de de pesca ese pero claro tampoco se ve se veis he visto vídeos y en este lo tenéis y no he visto vídeos pero no no le veo yo que lo mismo esperemos que no sea lo mismo de siempre que sea un juego que vayas a jugarlo un rato y sea un rato sino que vaya a jugarlo y te lo pases consiga todas las cosas y digas tú bueno voy a estar y se acabó y lo consigas en poco tiempo pero bueno tampoco le vale vale lo juego tan caro que son lo bueno de esta empresa que tampoco valen los juegos yo que sea 50 60 euros eso es lo bueno bueno podría mirar fijaros llevo ya 16 16 16 trampas la del agua madre mía por el barco va para va por aquí pero vamos bien ya no quiero salirme del rango este y todavía tengo un montón es hoy hay un montonazo lo que no quiero que se separen tanto una de otra una si está separando ya demasiado vamos montando dentro me dice está a tres y pico que se embala el barco tío un poquito mi hermana contrólate un poquito ahí no está para el motón es que cuando gira ya no se escucha que si no va tan tan rapidísimo veis que yo prefiero que los tire pegaditos uno con otro otra vez se embala tío otra vez pero no te embales tío mira veis que la velocidad vamos a darle un poquitín es que le mete le mete escaña el barco un poquito y no tira no tira se queda ahí mira veis y no funciona en nada ahora le das un poquito más vamos a darle un poquito más nada puñetero barco este es el evento yo que los otros estaban hechos de una manera que cuando tú acelerabas y tal y pero es que le das al motor acelerar y te dice que hay en revente y no baja madre mía ya vamos 20 ya 20 así decir a tu vamos a 100 kilómetros por madre mía yo sí que yo relájate me va a tirar este o no gracias compañero por tirarlo yo te ve esta vez ha tardado en tirarlo eh a pegar moco ahí vamos a bajarle la velocidad que ya está subiendo ahí en plan guay ya va a tres y pico otra vez pero bueno más o menos va rapidito el tío te lo piensas perfecto a ver cómo vamos de voy a encender la luz eeeh dónde está lo del mapa a ver cómo vamos sí está bien vamos bien ahora voy a avanzar un poquito más o sea voy a ponerlo aquí como vamos por aquí el resto vamos hasta aquí holi ahí aquí y si vamos o sea que cuando lleguemos ahí a la bollita esa pues tiramos a tirarlo tonto culo ahí va digo de ir girando por el tema de eso de que entre de prefiero que ya que voy a pegarme una pecha de recoger redes pues ya la recogemos cargadita no ahí va giramos me ha llegado a tu punto de ruta eh dice a ver madre mía vamos a echarlo ahí más o menos paralelo estamos girando a poquito a poco esto es como la semana santa poquito a poco mi arma aunque me tires por aquí las las nasa las redes estas nasa se llaman la sexta así ya quedan menos eh ya vamos por veinticinco chavales veinticinco madre mía de mi es más ahí va ya está ya está ya está ya no giren más ahí está perfecto divino lol tío ya ya hemos comido una tanda de veintisiete no con esta que vamos a echar ahora veintisiete y son tres filas tío aquí y son reales no una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete dieciocho de diecinueve veinte veintiuna veintidós veintitrés veinticinco veintisiete creo que hay veintisiete creo que hay veintisiete todavía eh creo eh bueno pues está pensando digo voy a voy a dejar vídeo por aquí vale voy a colocar todas todas las de estos de aquí todas todas las nasa estas creo que son nasa no tío y además creo que como me estoy pegando tanto no me va a dejar vamos a echarlo para el lado del barco a ver a ver vamos a echarlo así para el lado como me estoy pegando tantísimo no no para allá no desgraciado para el otro lado para que estoy mirando con la cámara para allá veis mira puesto a partir del veintinueve ya no me ha puesto ni nada tírala tírala hijo de pez bueno podria haberme puesto mas separado margen esta muy cansado como para trabajar quien quien se ha ido hijo de este tu cariño no este como tiene tan poquísima tan poquísima resistencia ellos ha cansado uno pero bueno a veces este está bien esto está bien vamos a dar un perrito no a ti toma cometer a tu misma que te la merece comete un donete bueno por lo dicho pues voy a voy a poner aquí todas estas redes vale así que nada besitos sensuales a todos y nos vemos en el siguiente vídeo venga adiós 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 adiós